...talleres de desayunos saludables, que lo que tratamos es de inculcar a los niños ya con 9 y 10 años, lo que son hábitos saludables desde el punto de vista alimenticio, algo que será importantísimo en el desarrollo de su vida, la calidad de vida y la esperanza de vida está muy ligada a unas conductas alimentarias adecuadas y que mejor que desde edad temprana que empiecen a aprender a comer bien, que sepan lo importante que es un desayuno equilibrado, que introduzcan la fruta en el desayuno, cosa que las encuestas que realizan desde Salud Pública dicen que solamente el 15% de los niños encuestados toman fruta durante el desayuno.